Turquía ha inaugurado este miércoles un centro de coordinación en Estambul para supervisar la exportación de cereales desde Ucrania, bajo control conjunto de Moscú, Kiev, Ankara y Naciones Unidas, acorde al pacto firmado la semana pasada. El centro, establecido en la Universidad de Defensa en Estambul, cuenta con delegaciones compuestas tanto de civiles como de militares, de Rusia, Ucrania, Turquía y Naciones Unidas de cinco personas cada una, como explicó el ministro turco de Defensa Ulusi Akar durante la inauguración. El acuerdo firmado tiene una vigencia de 120 días, pero se renovará de forma automática si ningún país indica lo contrario. Turquía mantiene una postura neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania y ha encabezado numerosas iniciativas de mediación entre Moscú y Kiev. El próximo 5 de agosto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en la ciudad rusa de Sochi y se prevé que uno de los principales temas en la mesa será el acuerdo de exportación de cereales de Ucrania.